¿Desde cuándo conociste a los poetas del asfalto? ¿Puedes contarnos tu experiencia? ¿Conociste ese laberno? ¿De repente pisaste la alfombra negra? Yo no tuve oportunidad en realidad, pero me imagino que tú de repente sí puedes contarnos tu experiencia con Ricardo, con Primo Mujica, que siempre están apoyando a la gente, a la gente más joven, a la gente nueva que siempre se viene realizando con nuevos proyectos, con nuevas proyecciones. ¿Qué te parecen los fanzines? Sí, me parecen muy interesantes, me recuerda a la onda que propuso Tristan Tetzara, la onda de Dada, que era toda esta onda del collage, que el arte está ahí, está para armarlo, está para crearlo, que no solo es dibujar, no solo es pintar, sino que también se puede armar y se pueden hacer cosas realmente distintas y hermosas, ¿no? Te pueden mover. Y eso básicamente me llamó la atención, y del laberno. El laberno, ¿cuántas veces has pasado por ahí? Entraba o quise hacer comprar un par de cassettes. Después, con el Primo y con Ricardo, yo los, bueno, con el Primo, el Primo no se acuerda, pero yo lo conocí en el 2008, quien me presentó con Primo fue Víctor Barzola, allá por esos años. Y después, nada, me alejé, ya no escribía, hasta ahora recién, este, que lo he retomado este año, y me dije, no, hay que tratar otra vez de intentarlo, y si se puede, no sé, publicar en algún fanzine, en alguna que otra cosa, ¿no? Y fue así como llegué a los poetas del asfalto, básicamente. ¿Y cuándo apareció Ricardo Palma en tu vida? Ah, Ricardo Palma, porque, este, antes, este... ¿Me puedes mostrar la imagen? Existía, o se vendía lo que era, escuela nueva, y habían sacado, recuerdo, unos tomillos pequeños, así, pero de tradiciones resumidas, de Ricardo Palma, y yo leí algunas, algunas que otras, y dije, a mí me gustaría, por lo menos, tener la gran mayoría de las tradiciones, y en eso, este, me topé con un amigo que me lo podía conseguir, eso, mi amigo, este, Manuel Ayala, me lo consiguió, este, y lo estoy leyendo ahora, porque en realidad, o sea, no son pocas tradiciones, son varias tradiciones, son cerca, bueno, son las páginas, y los libros son alrededor de 1450, por ahí, son X tradiciones, eso que todavía me falta conseguirme las tradiciones en salsa verde, que es, este, la parte erótica que, este, Palma tenía, pero no sé si eso fue editado en el 80, o en el 87, por ahí. ¿Qué opinas de la poesía erótica, o de otros tipos de poesía, por ejemplo, ¿qué opinas de Charles Bukowski? ¿De Charles Bukowski? ¿Qué opinas de Charles Bukowski? Bueno, que, o sea, si lo, si leo a él, este, leería algo de, tendría un aire, a este, aquí en este, a Charles Buehler, es un clásico, o si no, a Thomas de Quincy, que se llama Confesiones de un comedor de opio, que fue una de las, este, fue una de los, de las obras que ayudó a Charles Buehler a inspirarlo, si no me equivoco, a hacer los paristas artificiales, si es que no mal recuerdo. Después este de Bukowski, así, sinceramente, es muy poco, casi nada, pero, me gustaría, empezar, este, antes de leer a Bukowski, algo de John Fante, que, si no me equivoco, es, este, una de sus principales influencias, porque, si no me equivoco, en una entrevista, lo, lo sale mencionando a él, como el, que le inspiró, el que le dio el, el primer toque, de, este, de querer otras cosas, este loco, está con la cámara demasiado cerca, y, ¿qué más? Básicamente es eso. ¿Y, cuál es tu definición de contracultura? Contracultura, este, la contracultura, de repente, me irán a pegar a estos locos, pienso que, ya no hay, ya no, ya no hay, contracultura, porque, la contracultura, si tú la hubieses podido apreciar, si hubieses estado, en la década del, del 60, con toda la onda, y el chiquismo, porque ahí, este, la, la gente, ya empezó a, a contradicir, con, contra todo el arde, que estaba, se había predispuesto, en esa época, ahora, este, ahora, 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 todo lo que, se dice, este, contracultura, ya no está en contracultura, es este, es más cultura, más este, otra, otra, otra forma, u otro enfoque, que uno trata de, de buscarlo, de, maneras distintas, eh, por ejemplo, actualmente, hay una onda, este, que se llama, o que le dicen, poesía multimedia, que es, son los, los poemas, con animaciones, cosas así, no, hay, o si no, este, como se llama, este, como se llama, estos, estos videos artísticos, solamente son imágenes en movimiento, muy abstractas, y, demás, y, ya casi, eh, para, para terminar, puedes leernos, algunos de tus poetas, tus poesías, a ver, a ver, esto se llama, todos los días, deberían ser así, me, me extiendo de noche, enfermando los terrenos, que el smog consume, como un carnívoro, pariendo, pariendo migajas, en cada reposo momentáneo, mientras yo, como otros carros, más, vomito, delicioso humo, sobre otros carros, ecológicos, causando la amabilidad, de un grafitero, intrascendente, sobre mi rostro, la elevación, de los extremos, de la boca, hacia la región superior, causándome, esa experiencia, de una forma, inconsciente, impulsada, por la comedia gráfica, sólida, como la comida, ya no me demoro más, eso pienso, después de no pensar, por esa, atracción, un momento, una parada más, tengo hambre, de hamburguesas, papas fritas, gaseosas, alcohol, y aspirinas aranjadas, como condimento, secreto, para mi paladar, exigente, pues les gustan los días soleados, relajados, pegados a esos antojos infinitos, rodeados de asfalto, y postes fosforescentes, entre pausas, más pausas, por el disfrute, donde mi paladar se revuelca, mi cabeza, mi cuerpo, se divierte entre momentos, que ya son horas, ups, no le debo prestar atención, a estas, a esas horas, solo vivirlas, así sin más, los tejidos vivos, están en aquellos, que quirúrgicamente, se implanten, hormigas, hormigas, en la piel, y, 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 Gracias por ver el video.